Comenzó la idea de diciembre del año pasado, por todo, bueno, tuvimos dos casos de pandemia fuerte y después tuvimos otros casos que te van tocando y que lamentablemente cuando llegan estos momentos, no solamente para el que se va, sino los familiares corren ese problema de lo económico. Entonces, desde febrero comenzamos a poder construir esta obra, nos llevó ya, hoy estamos en octubre, así que, bueno, unos cuantos meses, pero por suerte está finalizada y hoy la gente de Miguel Toro no se tiene que trasladar a ningún lado, puede estar acá en Miguel Torres y poder haber despedido a sus seres queridos acá en la localidad. Bueno, nosotros estamos también por medio de un subsidio que nos dio el diputado Real, Gabriel Real, por medio de la Cámara de Diputados, 250.000 pesos, estamos haciendo nichos que también no teníamos. Y bueno, después se viene la fecha de integración popular, ahora el 20 y el 21 de noviembre, así que, bueno, esa es la expectativa, teníamos el plan incluir de 3 millones y pico de pesos, que era para hacer, bueno, el cordón cuneta sobre la calle Santa Fe, pero bueno, el gobierno se está demorando, nosotros hicimos la licitación y la tuvimos que anular porque no salió el fondo, no los fondos. No tenemos que olvidar que es un pueblo chico, económicamente nos cuesta, pero bueno, las cosas se van haciendo. Hoy tenemos todo el pueblo iluminado con luz LED, ahí está la pileta de natación, donde ya se volvió a pintar y los chicos van a poder disfrutar de la colonia de vacaciones con profesores y todo eso junto con el Club Deportivo Miguel Torre y la comuna.